Y con el exitazo te voy a perder llevándonos hasta la década pasada y junto a Jonathan en la pista. Mira quién baila, María León. Gracias. ¡Gracias! 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 María, ¿qué vamos a hacer contigo, María? ¿Qué fue eso? ¿Qué intensidad? ¿Qué fuerza? Unos mezcales, por favor. Mínimo, mínimo. ¡Enorme! No, 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 qué bárbara. Ahora, pasa algo contigo, María. Primero, que te superas cada semana. Y segundo, que se ve que lo haces con una facilidad. ¿Es así o que ha sido lo más difícil para ti en la pista? Todo. Todo está difícil. Pero hay motivaciones enormes. Hay gente que tiene fe en ti. Hay gente con la que te comprometes cada semana a dar lo mejor. Hay unos niñitos en México con cáncer esperando que yo baile, les pueda generar oportunidades de vida. Y también está el corazón que cada semana va sanando, sanando, sanando. ¿Ha sido sanador para ti? Mira quién baila. Porque sé que te emocionaste mucho con este baile. Sí, muchísimo, muchísimo. Yo un poco, como todos, vengo huyendo de situaciones duras, ¿no? Y al tener la oportunidad de venir aquí y sanar una vez más a través del baile, es un regalo de vida y del alma también. Entonces, estoy súper, súper agradecida de poder bailar y poder compartir con todos ustedes. Bueno, tú te sanas y además nos regalas un espectáculo maravilloso, ¿cierto, Paulina? El baile terapéutico, ¿no? Impactante. Impactada. Me has dejado en shock. Creo que eres muy brava para todo esto. Creo que tienes mucha garra, tienes muchas tablas, María. Gracias. Felicidades. Lo haces ver fácil y te vas superando, te vas superando cada vez, cada vez. Yo te quiero recordar algo y yo lo pienso en mí. La competencia es contigo misma porque algo tan complejo como lo que es la danza contemporánea, la has hecho ver algo muy appeal, muy invitarnos a verte. Y muchas felicidades, María, de corazón. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias. Lo valoro cañón. Muy, 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 muy bueno. Rosalind, tu carita lo dice todo. Sí, yo estoy anonadada. No porque estoy shocked, porque yo esperaba esto. Cuando supe que ibas a bailar contemporáneo, yo dije, esto va a ser maravilloso. Y he estado esperando por este momento de verte hacer contemporáneo porque yo decía, she's gonna knock it out of the park. Y lo demostraste. Jonathan, la coreografía fue demasiado. Con, too, too. Ok. Óyeme, demasiado. Así que felicidades. De verdad que eres una sargento león, pero a nivel, good job. Muchas, muchas gracias. Ahorita el sargento estaría tirando metadas, pero como no puedo, entonces lloro. No, pero transmites emociones. Y de eso se trata, Isaac, ¿no? Definitivamente. Creo que has hecho humana la danza contemporánea. Y eso es algo bien difícil porque es muy estilizado de cierta manera, pero hoy lo viví muy humano. Estuve viendo sus ensayos, vi los videos varias veces porque me impresionó todo. Como decía Rosalín, la coreografía, la conexión entre ustedes, la musicalidad, todos los trucos que han utilizado tienen un sentido muy preciso, muy musical, aportan a la historia. Han sido una ejecución muy emocional. Yo sí me voy a parar a felicitarlos esta vez. ¡Qué bárbara! Creo que sí, fue algo muy especial. ¡Qué momento, señores! Así que felicidades. Gracias, Isabel. Y esas lagrimitas tuyas lo dicen todo, María. Bien ganado, María, bien ganado. Claro que sí. Gracias, gracias. Ha valido todo la pena los moretones, las horas interminables de ensayo, el cansancio, estos grandes compañeros con los que compartes aquí en la pista. Así que este aplauso te lo llevas para ti, disfrútatelo todito. Gracias. En el VIP.